... Nos hemos desayunado esta mañana con una encuesta según la cual en el Ayuntamiento de Madrid ustedes perderían seis concejales que irían a Ciudadanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que las encuestas son una foto fija con la que está cayendo con el caso Lez y todo lo que hemos sabido en los últimos tiempos por lo raro es que haya miles de ciudadanos que piensen votar al PP. Pero le parece lógico que en una democracia haya un valle dedicado a un dictador y sin embargo las víctimas no puedan ser enterradas decentemente. ¿Cómo van a mirar al futuro si no han podido enterrar a sus... Teóricamente es un monumento dedicado a todas las personas que murieron en aquella... Fue un monumento para la reconciliación en donde se enterraron la gente de los dos bandos. No hubo esclavitud, en ningún momento hubo esclavitud, es decir, fueron todos voluntarios. Y nos están explicando cada collonada... ¿Es de los que se hace la cama cada día? Bueno, yo es que tengo... Póngase el nudo de la corbata bien, póngaselo. Tengo servicio, hace la cama cada día. ¿Pero usted se la ha hecho alguna vez en la vida? Sí, cuando no hay más remedio, los fines de semana. Eso es mentira. ¿Planchar una camisa? No, planchar. ¡Eso es un pecado mortal! No sé cómo... Ni por dónde se coge. ¿Y cómo habría que conectar la plancha para que no se queme? Pues este es el nivel. Las manos limpias. El gorro en la cabeza. Ay... Antes de que venga la madre superiora... Antes de que venga la madre superiora vamos a comernos esto, porque se lo llevan todo, Pandorra. Es una cosa muy bonita. En un debat a Barcelona amb l'exvicepresidenta Joana Ortega, l'exministre ha revelat, ara ho sentiran, el que va proposar-li a Rajoy el 9N, juntament amb una suspensió de l'autonomia i una negociació política de reforma constitucional. Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papelitas. Muy bonito, sí, señor. I comencem els millors. Amb el número 10, en Castelo es el nostre trol preferit. Los noruegos han construido en una isla un edificio, digamos, un búnker, para guardar toda la información que consideren relevante de la historia de la humanidad. Por si se acaba el mundo, los que sobreviviesen podrían ir ahí a recuperarlo todo. Yo qué sé, habría acabado una tontería. Fantástico, maravilloso. ¿Qué guardaría usted si pudiese, si pudiese enviar algo y decir, vale, quiero que guarden este libro o esto? Fotos mías, que me encanta que me hagan fotos. Lo completamente importante. ¿Usted qué metería ahí dentro? Me gustan las cosas sencillas pero bonitas. Claro, claro, ya imagino. Y espirituales. A mí me gustan las cosas que me llenen por dentro. Guardamos un documental del Dalai Lama. Del Dalai Lama, del Dalai Lama en sí, efectivamente. Del Dalai Lama, que no sé quién es, pero... ¿Lalai, quién es esa? Dalai Lama. La vieja de Manolo Lama. ¡Uy, mi madre! Pues es ciencia ficción, porque no creo ni que se vaya a acabar esto de ciencia ficción. No, pero no es ciencia ficción, ¿eh? Es una noticia. Sí, ya, pero bueno, eso parece ciencia ficción, que sí, que la noticia... Pero no, no, es una noticia real, ¿eh? Qué dolén que es usted. Que sí, que digo yo, que a mí me parece ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción, ¿eh? Ya lo sé. Pero mirad, me voy, que me están esperando. La broma ya se ha acabado. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. No es cierto que yo dijera que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña lo voy a ratificar. Lo cepillamos como un carpintero durante la Constitución. El Estatuto tiene 223 artículos. Los populares se impugnaron casi la mitad. ¿Cómo te ha ido? No ha anat bé, i ho dic més aviat trist. En tu viajar por ese mundo de ambos Y se celebrará ese referéndum y se fragmentará España. Usted está portando Cataluña al precipicio. Háblame de lo que se encontrará O referéndum o referéndum. En tu largo caminar cuéntame de... Es el presidente que lo es porque una constitución se lo permite. Fem-ho d'una vegada. Perdre el temps no és bo. ¿Y fins quan ha de durar la broma? Dime algo de tu filosofía de vida. La mía. Con la moto por ahí. Necessito saber on anem. Uh, pues no me he traído la gafa ben certa. La Maria León ens vol dir una cosa. No me he traído la gafa ben certa. 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 Es gustós, es bo? Al Númeloc, reporters, comportau-vos! Aquí en la tarde vamos a representar esta tradición tan bonita que se celebra el domingo de carnaval en Cabeza a la Vaca. La tirada de cántaro. Qué guay, cómo mola! ¿En qué consiste este juego? Pues esto es un juego que se hace en... Nos tenemos puestos a todos alrededor. En el corro, en... Y se va tirando de uno en uno. Se hace un corro, en amigos... Exacto. ¿Queda clar? Sí? Sí. Vaya. ¡Ah! 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 ¡No, claro! Pero, claro... Dar un poco de espacio... Podrá acabar muy malamente. Venga. ¡Ah! ¡Venga! Por haberme matado, de verdad. ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Ah! ¡Aaa! ¡Díad aquí, Carmen! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esto se veía venir. Esto que nadie se enganye. ¡Vamos! Finalmente me he dejado en tu por la intuición, y no me digo nada porque estoy casado. ¿Y yo por fotre esta cara? Sí, sí, es que en Lluís la va cagar obligando a participar. Es que fotremos el ridículo. ¡Vamos! Aquest és el meu somni. Tocar el cel sense deixar el terra. Aquest és el meu somni. No, és el meu somni. El meu somni. El somni de tothom per Fisfalianitat. El 99 vaig comprar un Ferrari F40, primer Ferrari. Amb el número 8, un avi i gens fan dels petons. Tu, ¿cuándo le diste un beso? Cuando le di un beso, pues se lo di casi de respiró. Ya casi a los cinco o seis años. No me lo puc creure. 86 años y no ha dado ni un solo beso en los labios. No, porque eso es una guerrería. No, home, no fotem. Más vale echarle mano abajo que no darle un beso en la boca. Vols dir? Yo me gusta las mujeres que tenga alguna delantera. Para echar mano arriba y abajo. Pero el beso... Aquesta és la meva filosofia. Accessoris Manresa 4x4. Concessionari oficial l'en Robert del Grup Sala Team, a la Catalunya Central, us ofereix aquest espai. No, 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 no. Yo, que te amo. Y que te amo. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy de Eno. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. A lo mejor no te has fijado todavía. Hay un cartelito que pone muy abierto. Quiero decir, entre otras cosas, que aquí puedes estar todo el tiempo que quieras, que si una tesis, que si celebrar que por fin es viernes, o jueves, o miércoles, que si un plan para cambiar el mundo. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. Muy abierto. Me da rabia, y muy rabia. En 7ª posició, això és tota una experiencia religiosa. El restaurante del que todo el mundo habla está en Cáceres, y lo han bautizado como Trinidad. El establecimiento es lo más parecido a una iglesia. A esto me apunto. Sol, cuéntanos, compañera, tú estás ahí, ¿no? No, Carmen, no sigo en el confesionario, aunque bien parece que sigo aquí. Periodismo. Desde las mesas, que ya nos recuerdan así a esa estética un poco religiosa, el camino de mesa con el color morado. Cruzamos por aquí, por este casi, casi confesionario. Mira, Carmen, mira lo que me acabo de encontrar. Parada obligatoria. Parada obligatoria. ¿Un reclinatorio es eso? Efectivamente, esto es un reclinatorio. Hale Hipster. A ver, Carmen, vamos a ver que detrás de la puerta... Estamos intrigados. Pasa Mario. Y Carmen, vamos a quedarnos un momentito en silencio. Son cantos religiosos. Cantos religiosos, eso es. Estamos en el baño. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. ¿Usted sabe el himno de la Unión Europea? ¿Sabe cuál es? Yo no me digo mi suerte porque mi nero nací. Sí, claro que sí. I al Giro d'Itàlia l'eslober Luca Piberni, que ha protagonitzat l'anècdota del dia. No ha sentit la campana ni ha vist les advertències. Encara quedava una volta de 5 quilòmetres, però ell ha creuat l'arribada convençut que havia guanyat l'etapa. Yo soy Sam. Vamos a comprobarlo, Surso Sánchez. Este mes de abril la tuve de un 83% menos. Ojo, ojo, ojo. No sé si no se oye, Surso. Yo en el mismo mes. Hola. Hola, sí, adelante. Ahora m'ha venido tu cara. I a veure, no siguem centralistes, però quan cau un xàfec a Mura o a Vallsebre, qui se n'adona? Doncs 4 persones o 4 vaques. Quan cau a Barcelona, 4 milions de persones. Ay... Bueno. Cada donativo va a por algún templo en particular, que representa cada templo, representa un animal. Así que vamos a hacer nuestro donativo. ¿Es ahí? Sí. Bueno. Lo poníamos, ¿no se rompe? Se ponía así, ponlo así. Inútil total. S'alcança la legalitat, senzillament. Nacho... Per molt que jo sigo un 39%, que és el que t'ho dius, amb una, diguem-ne... Jo, de veritat, t'ho dic sincerament, en una democràcia constitucional, el que no es pot demanar a la gent és que... Demano la paraula per i marx vinent. Oye, Edurne, antes de tocarlo, ¿tendría más sentido si lo pongo aquí? Ay, pues mira, no me he atrevido... Y las cañaillas que son duras, me las pongo alrededor. Ah, mira, pues no sabe. ¿Es una pequeña opinión que yo le digo, ¿te molesta que se la ve? No, no, no. Uy, 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 uy... Edurne, lo que ha dicho Jordi no tiene ningún sentido, y lo que sí tiene sentido es lo que tú has hecho en el plato. ¿Quieres respetar el...? Creo que hay muy buen ambiente. Hay varias cocciones para la merluza, ahí sí que es a gusto de cada uno, melón... Pim-pah, pim-pah, pum-pah. El millor reforç de la llei necessita intel·ligència. Una papereta para votar al Partido Popular, ya. Una màquina que pensi i senti. ¡Ahora me está tomando, amor! ¿Qué punto ciego hay en el plato? ¿Es pot saber què és, això? Mirar hacia allí. No, no hay ninguna. Hem de destruir aquesta endroida. ¿Puedes hablar al micrófono? Ojalá alguien te hubiera dicho esto cuando grabaste estos discos. Chapi, a TV3 divendres que ve, és la gran pel·lícula. ¡Ahí! ¡No me entero lo que hace mi marido! En el sisè lloc, un fan d'Àmsterdam i dels petards. Vengo de Castellón y estoy estudiando para ser escenógrafo y artista fallero. Pero qué maravillas esa, por favor. Pues tirar petardos a donde venga bien y pegarle fuego a lo que sea. Hace falta de todo y ahí estoy yo, para hacer de todo. Claro, pero es que lo tienes que petar en Castellón, ¿no? Con este look serás ahí, ¿no? Yo lo peto donde vaya. ¡Oh, yeah! No perdáis nunca la humildad. Quiero el dinero para irme de casa. Sí. Quiero estudiar fuera. ¿Pero qué? ¿A Barcelona, Madrid o ya...? A Ámsterdam. Ni más ni menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... ¿Qué te ofrece Ámsterdam que te seduzca? Me gusta la cerveza. ¡Claro, claro! ¡Ya! Muy bien, muy bien. Sí, allí son muy de petardos, también. Sí, sí. Confessa, què has fet amb el sis de gol? Noi, jo estic en una edat que tinc problemes de retenció. Sí, sí, sí. I m'he fet pipí a sobre. ¡Ay, qué bonito, por favor! T'has canviat? Home, hi ha que canviar-me el petardos i els penso guardar. Cristina Cubero va marxar del plató per menys d'això, eh, el Chiringuito del Pedrerol. Jo és que no el veig. No ho veus? No, perquè estic fent aquest programa. Jo per això ho veig, perquè tu estàs fent aquest programa. Oh! No he fet mai un trio? No. Tu? Jo no contestaré. Oh! Ui, ui, ui... Sortirà més ell. Sortirà el que ha de sortir, també. Pareu de fer el Gini... Anem a escoltar el tècnic de l'Espanyol. Molt bé. Adios! Sabor coco. Està bé. Un iogurt, boníssim. Dónem-me'l un segon. Perquè la broma és... Hola, me da un iogurt de coco? Y ni velle. Has de xarrupar bé i que faci soroll. Atenció, Catalunya. Que cosa tan repugnante. Trauràs un ou? Et trauràs un ou? No, por favor. Et sembles del telecupón. El 4. El 4. Na, na, na. Na, na, na. Que ya está bien el cachondeo. Demà tornem. Si voleu el casament de la Todala, a la 1. Jojat de Súria. I tornem... No, demà no tornem. Tornem dilluns. Que ja m'estic embolicant. Y si no les gusta, otra vez. Demà... Torna-hi endemà. Dilluns tornem. Tenemos un poquito de lío. Que tornem dilluns. Que tornem dilluns. Que tornem dilluns. Que tornem demà. A tu casa. ¿Cómo te sueles divertir? Pues solemos beber y fumar y solemos meternos con la gente. Para luego pelearnos. Y encima, si estamos borrachos, nos peleamos con la gente. Soy la más guapa de aquí, de Móstoles. Y soy la más chula. El retrovisor. Avui estrena a TV3. Amb el número 5, la primavera, els concursos altera. Es muy atractivo este chico. Epa! ¿Qué has dicho, Laia? Que es un chico muy atractivo. Y amarro aquí. Me pongo rojo muy rápido. Bueno, tú también, Juan Rá. Sí, pero has ido a bailar con él. Edu, que sepas que, bueno, eres un chico moderadamente atractivo. No estoy acostumbrado ya a esos tiempos. Yo creo que no me lo habían vuelto a decir, excepto mi mujer. ¿Te puedo preguntar si tenéis pequeños? Tenemos tres pequeños. ¿Tres hijos? En vez de ir a mejor, vamos a peor. Rubén, ¿tú tienes descendencia? Sí, yo tengo dos hijos. Elías, que tiene 17 años, y Mateo, que tiene 12. Caray, un chaval de 17. Oye, a lo mejor por aquí... Delito. Es alto, guapo... Cuando sea, ya a mayor edad. Si no, ahora sería un delito. Está casi, casi. Mira cómo sabe derecho. Mira, mira. No, pero se lo ha pensado, se lo ha pensado. Lo tiene ahí. Van roents com el ferro, calents com a micos. Me llamo Lourdes. Hola, Lourdes. Vengo de aquí al lado, de Castillefels. Tengo tres hijos, trabajo en Correos. Trabajas en Correos. Trabajas en Correos, te llaman Lourdes. O sea, que las cartas en tu caso llegan de milagro. Perdón. Bueno, mis aficiones son leer... Además, Lourdes no le ha hecho gracia. No te enfades. No te enfades. Huele a rencor, huele a rencor. ¿Tones, hija, necesitaos un sillón de masaje o algo? Es que voy a poner la pierna un poco estirada. Pues cuidado, no se te vaya a ver el carnet de identidad. No, soy bebé, porque lo tengo caducado. No, 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 no. Me ha contado el chiste. Venga, a ver si esto tiene gracia. ¡Hombre, Marco! ¿Qué? Noia, ¿qué fas? ¡Hombre, Marco! ¡Ay, qué tontería, por dios! ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué tontería, por dios! Ahora, ¿tú dónde se va pendiente? ¡Ah! ¡Venga, gracias, bonita! Estaba pensando yo en este mono, en este verde, que es un verde croma, chicos, podemos hacer un efecto aquí, unos efectos especiales. Cal, cal. Mira, mira, estoy aquí, mira, estampado Arturo Valls. ¿Qué te parece? Una autèntica xorrada. Un momento, un momento, date la vuelta, Cristina. Mira, aquí, cara de culo. ¡Eh! Per què ningú m'ha avisat d'això? Atención al pajarito. Ahora es tarde. Bueno, un whisky a dormir. L'Adam Blanc pon un lloc en la historia. Portaos bien en las ponencias. Es algo muy razonable. Porque si no os portáis bien en las ponencias, es que os portáis mal en las ponencias. La seva autobiografia serà una bomba editorial. Jo l'entrevistaré. Així la gent entendrà què vol dir ser primer ministre. ¿Usted se va a votar a sí mismo? Sí, me voy a votar a sí mismo porque... Jo no he obeït mai ordres de ningú. El anterior jefe del Estado, el rey Don Juan Carlos II. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Ruiz. Ruín. En quarta posició, els nervis són els companys de viatge. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, corta, corta, corta. Endavant. Empezamos, empezamos, no pasa nada, a ver. Bienvenido. Hola. Me llamo Rubén, soy una fratella, pero sería gracias, ¿no?, a lo mejor. Tornem. Me llamo Rubén, soy de Santiago de Compostela, soy pastelero. Oh, qué maravilla. Tengo una pastelería. Qué maravilla. Pastelería cuando sea mía. Mis aficiones es Verdeportes. Eh... me gusta... joder. Corta, 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 corta. Claro, claro, las nervias del primer... del primer, bueno. Vamos desde... desde Hola, ¿qué tal? Deixem-ho estar. Deixem-ho estar. El defensor de l'Espectador. Alberto, aquí tienes mi socio. Ah, ya he llegado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya tenía ganas de conocerte. Bueno, ¿y yo? ¿Tú no sé qué lleva esto, más directamente? No. Ella dice que cuando abristeis será para que tú estuvieses también aquí, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí. Pero dice que por aquí ni pasas. ¿Vamos o qué? Es decir, que de gestor no haces ni el huevo. Ahora mismo nada. Es un jugador que no nos convé. ¿Y cuando estabas, qué hacías? Diseñar la carta. Esa la he tomado de un restaurante en el que estuve trabajando antes que la ha diseñado el cocinero del restaurante. Ahí se la ha fusilado. Eso es. Aquí no hay nadie dirigiendo el cotarro, Víctor. Tú eres propietario de esto. Sí. ¿Podrías hacerlo? Podría hacerlo, claro. Pero no lo haces. No lo hago. ¿Y por qué no vienes a dirigir tu negocio? Como yo tenía pensado que iba a funcionar el local, era con tener un responsable aquí. ¿Y quién es esa persona? ¿Ahora quién es? Aquest señor que va así de negra, a mí no m'agrada. ¿Le acabas de preguntar que ahora quién es? Sí. ¿No lo sabes? No, no, no lo sé. Penal y expulsión, sense dubte. ¿Qué? Que no hay comida. ¿Y cuál es tú? No hay ni un plato o ser vivo. ¿No decías qué vas a hacer? ¿Esto es tu modelo de gestión y dirección? Bueno, lo que voy a ser... Estás de coña. Lo que hay va a ser que es preferible no importunar. Te veo con una buena aptitud ante el trabajo. No me voy ya. No me voy a explicar re. El defensor de l'espectador. Justicia. Llevo robando 12 años y no paga ni uno de cárcel. Ètica. ¿Es fácil llegar? Muy fácil. Tengo un truco. Un truco, 50 euros. Llibertat. ¿A la acompaña su mujer? Sí, me lo está planchando. Per fi, les idees dels grans filòsofs explicades amb claredat. Comprende la filosofía, ¿no? Y arribem al número 3, Mario Vaquerizo, crític musical. Es una excusa para hablar de Bruno Mars. Bruno Mars es... Y buen espectáculo, buenos vídeos... Los vídeos que hacen Las Vegas en las fuentes del Hotel Bellagio. A mí me gusta la gente chiquitilla. Y se mueve muy bien y es muy gracioso. Y se ponen los botines... Se lo puede llevar. Tal como lo has descrito, parece Joselito. Si es que... Si es que... Vamos a ver una cosita. Joselito... Es el Bruno Mars español. Es el antecedente del Bruno Mars. Vamos a ver. ¿Qué dice, hippie colgado? Beyoncé, ¿os parece? Rocío Jurado. Y lo digo con toda sinceridad y respetando a Rocío Jurado. Cada una en su época y cada una en su grandeza. Es la misma propuesta musical. La forma de presentarse ante el gran público Beyoncé es lo mismo que hacía Rocío Jurado cuando hizo esos temas maravillosos. ¿Pero por qué? Porque también lleva micro. Michael Jackson es que... Rafael, quizás. No exactamente. El Fari. Lo has dicho por allí. El Fari es nuestro Michael Jackson. El Fari forma parte de nuestra indisoncracia y de nuestra... Indison. De los indis. De los indis, sí señor. No, de los indis. Más que tirar a los indis, tener a referentes como el Fari. Este programa es un milagro diario. Classics APM No me he vivido en mi casa cinco botellas de huilave. Eh, que dices que saquemos la pistola. Espero que no soy secreta, eh. Si la saco por mi hija pequeña que te dispararon toda la pierna. He visto que hay gente muy peligrosa y esto no va a quedar así. ¿Te ríes? Te va. La pistola cuando se saca para el que la saca para enseñarles es un parguela. Classics APM Continúa el temazo de Malena Gracia. Loca por un beso tuyo. Loca por chocarme con tus qué. Culos. Termina el refrán. Dime con quién andas y traeré cuánto paga. Primero, facilitados por el programa. Muchas gracias. Y... Y nada. ¿Qué? A ver, ¿qué iba a decir? Estoy un poquito nerviosa. Escolta, per què no compartim amb Catalunya com calenteu la veu? Sí! Noia, què fas? No em digueu que no són dos dofins comuniquant-se, dient... Què vols per sopar? Franco! ¿Cómo? Franco! Viene aquí. Franco? Aquest cosa es diu Franco? ¡Ole tú! Antes a mí me mandaban y ahora le mando yo a mi perro. Franco, esto no me pasaba. Cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. ¡Ole, olol! A ver... Tenim portades. Ah, sí? Sí. A ver... Sí, les tenim. Mira, per exemple... No, aquesta és la d'ahir. Quita esto, quítala. Les portades les tenim? Yo creo que no. Ara sí. Malson a París, diu l'esportiu. Bien, gracias, señor. Més portades. No en tenim més? Doncs no tenim més portades. A tomar por el saco. Ja és aquí el número 2. Farbs de las historias d'Instagram. Y esos amigos que... ...hacen constantemente... ...las historias estas de Instagram y Facebook, eso que pone arriba un circulito... Claro. Esos vídeos cortos. Casi siempre decepcionan esos vídeos, ¿verdad? ¡Cierto, cierto! ¿Se quedan cortos los vídeos? ¿Tú crees que aportan esos vídeos? Poco. Vídeo corto en el que... Hay que decir la verdad. Poco. ...un grupo de amigos está de copillas, ¿no? Y de repente uno hace así con el brazo... Apasionante. Puedes ver cómo un amigo tuyo, por ejemplo, entra en el metro, ¿no? Sí. O cuando pone... He salido a dar un paseo y ves cómo mueve los pies, ¿no? ¿No te parece apasionante? Sin ironías, claro que sí. Sí, hay amigos de estos que ya no te pueden decir... ...hace cuánto que no nos vemos. Yo a ti sí te veo habitualmente... A cada hora. A tus historias. Cómo te tapas con la manta. Es un acontecimiento para colgar en las redes sociales. Te vas a quedar sin amigos. ¡Premis! ¡Ay, por favor! Es tú y Pollet! Es tú y Pollyot! Es tú y Pollyot! Es tú y Pollyot,no! Es tú y Pollyot! Tu y Pollyot! ¡Tú y Pollyot! ¡Vale, vale, vale! Los mayores consumidores de patatas, ¿quiénes dirías que son blanca? Si te digo, por ejemplo, cartofen... Perdón. En cartofen. I, per fi, en el número 1, el millor dels millors. Un veritable pare de família. José Romero, camarero de profesión y con el Real Madrid como pasión. Tanto es así que lo lleva tatuado en su piel. Qué bonito. El primero fue una cosa de chaval. ¿Te quieres hacer un tatuaje? Mi vida, el Real Madrid. ¿De qué? Pues el Real Madrid. En casa no tengo nada, lo llevo dentro de todo. La cosa más bonita que me ha pasado en mi vida. El primer tatuaje que hiciste. El primero es un escudito que tengo en la espalda, muy pequeñito del Madrid. Último ha sido el brazo. Aquí tenía el tatuaje, un tatuaje con el nombre de mi hija y de mi madre y me lo quité por hacerme un vikingo. ¡Hola! De salud que a la hora caigo vengo para ganar dinero. Yo, 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 yo soy oponente, yo, 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 yo soy oponente. Mare de Déu. Me da igual que eres médico, como si eres barrandero, y yo vengo a llevarme tu dinero. Tú lo fallas todo, 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 y yo lo llevo todo, 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 todo. Bueno, 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 artista. ¡Vamos, maestro! No sé a lo que pasará. Hoy tengo ganas de ti. Aquesta criatura és apassionant. ¿Tú nunca has visto a tu papá y tu mamá rebuznar? Mi padre sí. Vamos a comprobar si es verdad lo que nos dice. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué tiene este hombre? Aparte de decir hola rebuznando, ¿sabes decir alguna otra cosa? ¡Aaah, hola! ¡Aaah, hola! Molt bé, estupendo. Un jove vol entrar al llibre Guinés dels Récords per ser una persona del món amb els ulls més desorbitats. El noi del talent de potser ensalzar... ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Arrancadme los ojos! ¡Arrancadme los ojos! Y ahora vamos a rizar el rizo, Josep, si te parece, y vamos a hacer una nueva versión de la MSN con un toque diferente. Ah, ¿vale? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Dónde está la MSN? La MSN, ¿dónde está? Es Mutiudas ese. Golquirientos que no llevas y las fiestas de Neymar. Es un boludo, nada más. Cuando pone, he salido a dar un paseo, y ves cómo mueve los pies, ¿no? ¿No te parece apasionante? Emocionante. ¡No te parece apasionante! Pues... ... ...